La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informó a través del Servicio Meteorológico Nacional que Rosa se degradó a depresión tropical y ya tocó tierra en Baja California. El organismo detalló que Rosa se ubica a 50 kilómetros al sur de Isla San Luis, Baja California. La depresión tropical dejó lluvias torrenciales las cuales continuarán afectando a Baja California, específicamente en el centro y sur del municipio de Ensenada, así como al sur de Mexicali. El Meteorológico Nacional también previó oleaje de 2 a 5 metros en el occidente de la península de Baja California y costas de Sonora, así como rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y el municipio de Muleje, Baja California Sur.